Ella dice que la vida se le da bien dura Con los problemas, con la censura Y por eso necesita un pasaporte Imprescindible caminar por otras tierras Al precio que sea necesario Sin lucha, sin guerra Ella se aferra al amor Pero el amor le da golpes Ella se aferra a la noche Pero la noche está difícil de entender Ella no sabe de calle Pero le parte pa' arriba Porque en la calle está lo único Que le devuelve la vida Nadie sabe bien Lo que se esconde en su alma Que el silencio va del brazo de una poca Desahogándose Embriagando la esperanza De ser libre y empezar A caminar Sin fin Nadie sabe bien Nadie sabe bien Lo que se esconde en su alma Que el silencio va del brazo de una copa Desahogándose Desahogándose Embriagando la esperanza De ser libre y empezar A caminar Ella está Con su carita así De un pasaporte Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe Sobreviviendo al golpe Mira Si el amor le dio a la vida La vida le dio al amor Cada cual con su destino Cada cual por su dolor Repite mi coro Y ya está Con su carita así Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe Sobreviviendo al golpe Yo no sé Y ya está Con su carita en pasaporte Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe Y ahora te dicen que se va Y ahora te dicen que se va Y ahora te dicen que se va Y que se va Caminando Ella en cualquier momento Se te tira con la agua aguantando Y ahora te dicen que se va Y que se va Caminando Y en cualquier momento Se te tira con la agua aguantando Se te tira con la agua aguantando Y ahora te dicen que se va Y que se va Caminando Y en cualquier momento, se tendría con la guagua andando Y ahora me dicen que se va, que se va caminando Y en cualquier momento, se tendría con la guagua andando Ella está, ella está, con su cariño pasaporte Sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe Y ahora está, con su cariño pasaporte Sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe Un pasaporte, sin fecha vencimiento Un pasaporte, libre como el viento Un pasaporte, sin fecha vencimiento Un pasaporte, libre como el viento Un pasaporte, sin fecha vencimiento Un pasaporte, libre como el viento Un pasaporte, sin fecha vencimiento Un pasaporte, libre como el viento Un pasaporte, libre como el viento